Hola a todos, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Registra cofres en salpiconeros salados Bueno, este desafío es fácil, ya que vamos a registrar 7 cofres en esta zona Yo subo los desafíos antes de que salga la semana 4, así que no se preocupe porque mañana se activan estos desafíos Gracias por ver el video 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 Y así es gente, así completamos este desafío Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós